Música 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 Otro de los padrinos de la cumbia De la cumbia Amalia Reve Reco Dime Reco Dime Comerciales Hernández Vento Juniors Ferranero Tatiño y Vento más famoso Pines Reco El caballero Ramón Pinchula Dime Comerciales de la cumbia Famoso Platita Gonzaga Dime Karim Kulzik Dime Comerciales de la cumbia Dime Comerciales de la cumbia Dime Comerciales de la cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!